El titular de la Secretaría General del Congreso de Jalisco, Tomás Figueroa Padilla, señaló que se busca mejorar las condiciones generales de los trabajadores y no violentar los derechos laborales donde se buscan los criterios de salida de los empleados en la desaparición de plazas en materia voluntaria de jubilación o fallecimiento y no sea una cacería para los trabajadores de base del Congreso de Jalisco. Trabajamos en un plan para hacer acciones correctivas y congruentes en aras de armonizar la política legislativa y administrativa de este poder. Hoy estamos aquí reunidos para llevar a cabo una sesión de trabajo abierta para que participe el personal del Congreso que lo requiera o que así decida hacerlo con propuestas sobre el clasificador de puestos, el catálogo de perfiles de los mismos, así como para buscar hacer más eficiente la nómina del Congreso. Por su parte, integrantes de la Comisión de Administración, la diputada y coordinadora del partido Agamos, Mara Robles Villaseñor, dijo que se realiza una sesión consultiva para disminuir la obesidad del Congreso de Jalisco y generar el planteamiento para la reducción de la nómina, por lo que se estará hablando con los trabajadores, además con los líderes sindicales para convenir lo conducente. Que tenemos un Congreso obeso, con baja productividad, cuestionable autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Me niego a dedicarle estos minutos a seguir documentando nuestro pesimismo. Bueno, prefiero compartirles una propuesta de respuesta que hemos imaginado a la pregunta de ¿qué hacer? Finalmente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos para salir de ese desorden ineficiente en que nos ha sumergido el haber convertido la nómina de nuestro Congreso en un botín político? Las imágenes son de Eduardo Fierro, para UDG TV Canal 44, Henry Saldaña.